A ver, plebes, en el norte de México existe un lugar llamado Bahía Colorada, donde pasa este peliculón. Soy Valentina Vitea Gallardo y tengo dos hijos, Romeo y Preciado. ¡Leves! Se caen a toda madre. Última vez que me dice chichis de marrano, ¿eh? Siempre soñé con ganar el Brale de la Bestia y ser el mejor músico de banda del país. Acábame de matar. Sin embargo, esta no es mi historia, porque estoy muerto. Es la historia de todo lo que pasó después. El famoso rally internacional, ¡La Bestia está de vuelta! Voy a ganar la carrera. Vengo por hacer la justicia de la pedido de mi papá. Preciado, ¿y tú no te vas a animar? Sí, yo a mi papá le heredé lo artístico. Le voy a dejar un legado, pero va a ser con mi banda, no con una pinche carrerita guanga. Soy el irreparable... Canta culetísimo ese, güey. Es lo que necesita volver ese pinche famoso, güey. ¡Gira! ¡Gira! Se te escucha, pendejo. Tienes que cantar con nosotros en la banda. ¿Quién te dijo que este pendejo sabe cantar? Soy el irreparable... Se va a tocar. Pinche trocón loco, ¿eh? Está en la llave. Hierro, pero la corremos juntos. ¿Tienes tú qué? Si vamos a ganar, va a ser de la mano de mi papá. ¡Gracias, mamón! ¡Machaca, machaca! ¡Vira al chamaco, una al dios mía! ¿Qué pasada, morrita? Pa' perrita, perrita y media. ¡Tácatela, verga, hombre! ¡Ah, mamona! ¿Estamos destinados al fracaso, da? Al parecer. ¡Ahora! Gracias por ver el video.